Bueno, vamos llegando al retiro, aquí vamos a dar una vuelta, un realengo, para que la gente vea, su realengo, su, ya por el retiro ya pasamos ahorita que veníamos, ahora vamos a pasar por el realengo, vamos a dar vuelta hasta el sifón, si el camino lo permite, aquí estaba la bombita, ¿se acuerdan? La bombita que tanto nos sirvió para bañarnos, ahí va el canalito, sale el cancionista a distinguir, ahorita no tiene agua, aquí está la casa de mi compa José Mendívil, el chapo, hace mucho que pidió que pasáramos por aquí, no, no habíamos podido, bueno, vamos a dar el camino como está casi todo Batamote, aquí hay muchos amigos que poblaron aquí, este realengo es relativamente reciente, pero hay mucha gente de retiro y de Batamote que se están viviendo aquí, y les ha servido bastante, es una comunidad bastante desarrollada, bastante buena, bastante positiva, mucha gente de trabajo, aquí la mayoría son gente de trabajo, es que el gobierno los tiene un poquillo olvidados, también aportan con sus impuestos, pero vean nomás las condiciones de las calles, con una raspadita de calle, es lo único que pide este pueblo, y con eso estaría más que bien, a ver cuándo, por aquí vive Kiko, García, por aquí vive Luis López, este, Eladio Payán, por aquí vivía, tanta gente que se vino, de aquel lado, van creciendo las familias, van, van casándose los muchachos, y obviamente necesitan, donde vivir, y pues esta fue una opción, y aquí está, está, está largo, muy largo el relenco,